¡No! ¡Promame ahora! ¡Ah! ¡Me ha estampado! ¡Ole! ¡Mai, yo te lo he robado! Sí, me parece que sí. ¡Hostia! ¿Vosotros vais más rápido que en la cámara? En la cámara va más lento. ¡Ah, neta! Has quedado con todo el mundo, ¿sabes? ¿Por qué he oído? ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Venga, punky, punky! ¡Eh! ¡Oh! 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 ¡Eh! 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 ¡Oh! ¡Eh! ¡Ole! Cami 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 ¿De que va el video sobre Ane y de vez en cuando Punky? Es que esto no puedo quitarme No, no, no